Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, cuarto día de análisis de Kamigawa Neon Dynasty. Hoy es el gran día, hoy sale oficialmente ya la colección en Magic Arena, ya vais a poder empezar a disfrutarla. Nos toca el color rojo, que me parece que es uno de los mejores colores rojos de los últimos años, sinceramente. Una variedad de cartas y un poder bastante, bastante potente, como no nos tienen acostumbrados habitualmente al color rojo. Realmente una colección que me está, como digo, que me está encantando, lo estoy diciendo casi cada día, pero es que es totalmente cierto. Y bueno, luego voy a estar en directo seguramente jugando ya, bueno, si veis el vídeo a la hora de la publicación del vídeo y el día de la publicación del vídeo, vais a poder verme después en directo en twitch.tv barra MagicBlockTK, jugando ya algunos macitos y algunas cartas con Kamigawa Neon Dynasty, que estoy seguro de que va a dar un vuelco tremendo a todo el formato. Ya estamos sobrepasando el ecuador del análisis de esta colección, de esta nueva colección de Magic, y bueno, mañana nos toca el color verde, luego las cartas multicolores, los artefactos, las cartas de saga, pero como digo, ya hemos sobrepasado la mitad del análisis, ya hemos visto los primeros colores, de los tres primeros colores, azul, blanco, negro. Para mi gusto el mejor es el blanco seguramente, muy muy seguido del color azul, muy cerquita, y luego el negro me ha parecido un poquito más flojo. Igualmente interesante por la temática de las cartas, pero un poquito más flojo en cuanto a power level. Sin embargo, el color rojo me parece alucinante, me encanta, me lo he pasado genial analizándolo, y bueno, podéis verlo aquí. Buenas tardes, que yo no tengo color favorito en Magic, pero el rojo. No tengo color favorito, pero si tuviese alguno sería el rojo. Goblins, bueno, guerrero trasgo, vamos a ver, guardián de ascuas aquí, por dos es un 2-1, siempre que una criatura modificada, es decir, que tenga contadores de cualquier tipo, auras, o sea, encantamientos sobre ella, o equipos equipados a ella, siempre que una criatura modificada que no sea ficha que controlas muera, ella es una ficha de criatura espíritu incolora 1-1, me parece bastante buena esta habilidad. O sea, si tienes facilidad para equipar, poner auras, o poner contadores de cualquier tipo sobre las criaturas que controles, te van a andar dejando siempre unos-unos. A ver, no me parece que sea la bomba, por cierto, es criatura y encantamiento. Han sacado un montón de criaturas y encantamiento en esta colección. No me parece 100% mala si hay un mazo capaz, como digo, de modificar mucho a sus criaturas. Esa es la dificultad, modificar mucho a las criaturas, pero no es 100% mala esta carta. En principio no es jugable, ¿vale? Pero dependerá de las sinergias que pueda generar. Ronin aquí, por 2, es un 1-3, que siempre que un samurai o guerrero que controla ese ataque solo puedes descartar una carta y si lo haces robas carta. Es muy mala, es para limitado. El limitado es decente. En construido, por 2, 1-3, la habilidad no es... A ver, la habilidad no es malísima en construido incluso, es un poco de manipulación de biblioteca. Pensamos que el color rojo tiene cartas como los fénix. Tirar cartas al cementerio y robar otra en color rojo está bien. Pero claro, es a cambio de jugar un bicho que es muy mediocre. El color rojo es el color agresivo. Si el color rojo es el color agresivo, no puedes hacer que tus criaturas peguen uno. Ese es el problema. Es trasgo, pero ni con esas. Y Julio Vascu, muchas gracias por el follow. Buenas tardes. Bueno, pintura de guerra aquí. Por un manarrojo, encantar, artefacto o criatura. Y bueno, si es una criatura, le da más dos más solo. Y Naila Iki, que está súper hablador en el día de hoy. Está increíblemente hablador. Estoy intentando mover la carta. Es que se le enfatan los textos. Decía Mingo Papa dice Quiero por igual a todos mis hijos. No tengo ningún favorito, pero Pero el rojo me gusta más. Mingo es comunista. No, pero no es en ese sentido. A ver, yo siempre digo que A mí me gustan todos los colores por igual. Pero cuando era más joven En mis tiempos, cuando empezaba en Magic O en los primeros años El color rojo era mi favorito. Entonces Me da igual un color u otro. Yo los disfruto todos por igual. Lo que pasa es que El niño que queda dentro de mí Sigue pensando Le tiene un poco de preferencia al color rojo Y me gusta que lo traten bien Porque además es un color bastante maltratado. Lo tratan muy mal el color rojo. Es cierto lo que dicen Que los jugadores del color rojo O sea, mejor dicho Que muchas de las cartas y estrategias del color rojo Son patontos. Es cierto. Pero lo han hecho a posta. Han decidido que el color rojo Sea el color más fácil de jugar de todos Pero es una decisión de diseño O sea, no es que el color rojo sea peor Ni nada de eso. Han decidido que sea un poco más sencillo de jugar Sobre todo para jugadores nuevos Pero, pero A mí, de todas maneras La parte que me ha gustado siempre más del rojo Es la parte más compleja del color rojo La parte más de control A mí siempre lo que me ha gustado del rojo especialmente Son las Big Red Los mazos de control rojos Bueno, rojos especialmente Y las partes más Más difíciles de jugar Más piruleras De combos con rojo Y todo eso, ¿no? Y Noel Venga, bicho, bicho, bicho O sea, como el año pasado El color rojo era Bicho, bicho, bicho Anax Torbran Filoasco Te has muerto Bicho, bicho, bicho Anax Torbran Filoasco Te has muerto Era así el año pasado Con el trono del Drain Además eran Reclamar al primogénito Te quito tu Anax Te has muerto Es que era Es que era así el color rojo Y Vamos que sí No tengo ningún color favorito Objetivamente hablando No tengo ningún color favorito Pero Pero De toda mi vida De pequeño El color rojo Era el que yo Más aprecio le tenía Y todo eso Y bueno No tengo ningún favoritismo Ni preferencia Y digo que todos me gustan Por igual Pero el rojo Bueno, por un mana rojo Más 2 más 1 ¿Vale? A una criatura encantada Aunque también puede encantar Porque puede encantar Por ejemplo Un vehículo Que no es criatura Y Ferdland Gracias por ese follow Bienvenido No es buena carta Para construido Generalmente Porque para un mana rojo Si lo que quieres es hacer daño Le tiras un choque a la cara Al rival Y ya está ¿Vale? Es más seguro Las auras Son las peores cartas De Magic Vuelvo a repetir Sori Kaz Gracias por ese follow Bienvenido Asalto ambicioso Por 3 Instantáneo Más 2 más 0 A las criaturas que controlas Y si controlas una criatura modificada Además Robas carta Vale Esta carta Similares a esta Ya han existido Que por 3 Dan más 2 más 0 A todas tus criaturas Bien construido Nunca se han llegado a jugar ¿Por qué? Pues porque depende De tener varias criaturas en mesa Como mínimo 2 Como mínimo Para que sea buena esta carta Y aún así el rojo Si tú lo que quieres es hacer daño al rival Pues hay cartas que por 3 Le hacen 4 al rival A la cara O a una criatura Entonces al final Estas cartas no se juegan Porque son inseguras Si no tengo criaturas O si me las matan Estas cartas no hacen nada Sin embargo Esta Te da de robar una carta Siempre y cuando tengas Una criatura modificada Yo me imagino Que va a ser relativamente fácil Tener una criatura modificada Porque modificado Es fácil ¿No? Contadores Auras O equipos Y entonces Dar más 2 más 0 A tus criaturas Y robar carta Creo que es un buen salto de calidad Para que esta carta Este tipo de cartas Lleguen a ser jugadas En construidos Sin embargo Tal y como está el metajuego Actual de estándar O de alquimia O de histórico A día de hoy No veo jugando esto Porque los mazos rojos Que hay agresivos No llevan 8 chinches No llevan 8 criaturas en mesa Y no Juegan dragones Las monorofas agresivas Te juegan así Un bicho de coste 2 La temeraria esta Que da prisa La que cuesta 3 ¿Sabéis? La licántropa esa Y luego ya dragones Entonces Los mazos actualmente Con rojo No aprovecharían esta carta Así que no veo Que se vaya a jugar Pero desde luego Si ha habido Alguna posibilidad De que este tipo de cartas Sean jugadas En la historia de Magic Esta es la primera vez Porque da de robar una carta Y ya compensa su poca calidad Así que bueno Podría llegar a jugar Si hay un rojo agresivo De chinches pequeñas ¿No? Claro Como dice Oscar Wow Te metes 20 Unos Unos por uno ¿Vale? En el mazo Y luego 4 En saltos ambiciosos Y a correr Ojo Es que esos mazos Han ganado partidas Y han ganado torneos Ese tipo de mazos Hacedlo Probadlo O sea Metéis Todo bichos Unos unos Y luego A saltos ambiciosos De estos Y ya veréis Como partidas Se tragan Algunas partidas Claro Otras veces Te van a humillar Atsushi El cielo en llamas Vale Este es el cuarto dragón Del ciclo Hay un dragón En cada uno Creo ¿No? Si será así Cada uno de los 5 colores Tiene su dragón Y bueno El blanco costaba 5 Y era un 5-4 Vuela vigilancia El azul Costaba 6 Y era un 6-6 O 5-5 No recuerdo 6-6 o 5-5 Vuela Rebatir El negro No me acuerdo Pero el más barato Sin duda Era este Es coste 4 Mira dice por ahí Oscar Wu Que es el mejor dragón Me imagino Que bueno va a ser Porque solamente Cuesta 4 de mana Y ya es un 4-4 Vuela y arrolla O sea Es relativamente barato O sea es fácil jugarlo Sus estadísticas son dignas 4-4 por 4 Vuela Y además arrolla Por si la pudiesen bloquear Genial Y luego tiene las habilidades De morir Cuando muere Puedes elegir una De entre las dos opciones Y el chivilla Gracias por ese follow Muy buenas Primera habilidad Cuando muere Exile las dos primeras cartas De tu mazo Y hasta el final del turno Puedes jugar esas cartas Esta es mala Este texto es malo Porque si te lo matan En el turno del rival Y sale una tierra Y una criatura No vas a poder jugarlas Es que debería decir Ah vale Sí vale Lo dice Lo dice Hasta el final De tu próximo turno Vale ya Cambio de idea Esta habilidad es buena Es que me ha dicho Hasta el final De tu turno No no es al final De tu próximo turno Vale 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 Cuidado Bueno esto cambia las cosas Tienes tiempo Vale vale Es buena Es buena De entre dos Puedes jugar las dos De las dos que salgan Vale Tierra, criatura Conjuro instantáneo Lo que sea Cierto Cierto Segunda habilidad Crea tres fichas de tesoro Me parece mucho mejor La primera habilidad Y me imagino que es En general la que vas a jugar La mayoría de las veces Pero Si tengo en mano Un Ugin O un 9 hechizo De coste 7 8 o 9 Elegiría la segunda De crear tres fichas de tesoro Me parece que es un buen dragón Sinceramente Es bastante bueno 4-4 Con dos buenas habilidades Cuando mueren Pero No se va a jugar Lo siento Siento deciroslo Sé que os va a sentir muy mal Pero este dragón No se va a jugar Y hay varias razones Para que no se vaya a jugar La primera Es por sí mismo Por sí mismo Este tipo de habilidades No son buenas ¿Quién me asegura Que este dragón Vaya a morir? De hecho Que muera ya es algo malo ¿Vale? ¿Quién me asegura Que vaya a morir? Si te lo pueden exiliar Con fantasma de oro ruina Catarro brutal Te lo pueden subir a la mano Con esperanza en extinción Es decir Es un bicho que Bueno Venga Muere Vale Pues cuando muere Hace algo Vale Pero es que es posible Que no muera Y esa es la primera razón La segunda razón Es que hay dragones De coste 4 Que son mejores que este En alquimia Tenemos el tirón a arsapuelos Por ejemplo Y en estándard Y en alquimia También claro Por supuesto Tenemos el dragón este Del velo lunar ¿No? El de robar cartas Que creo que es mejor que esto También es mejor Aunque ya es coste 5 El dragón del puente dorado Es mucho mejor que esto Y creo que es mejor que esto Incluso El dragón que pone tokens Te lo puedes automatar Sí Pero es que a ver Sinceramente Yo pagar 4 de mana Para un bicho Para luego matarlo Para ver si juego Más cartas No tiene ningún sentido O sea La idea de este De Atsushi Cuando tú inviertes 4 de mana En un bicho No es para que se muera ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo si juego una Una gaste de onda O un murcilajo Un murcilajo Que me ha costado un mana Estoy deseando que se mueran Porque me han costado un mana Si invierto 4 manas En un dragón 4-4 Buena roya No es mi interés que se muera ¿Entendéis? Esa es la gran diferencia Entonces creo que hay varias razones Que van a hacer que al final No se juegue Y es que la competencia En este coste En el color rojo Es muy alta Hay muchos dragones mejores que este Y Ertula Gracias por el follow Claro es eso Como dice Elemental Shetom Buenas tardes por cierto Hay mejores turnos 4 que este Y no es malo Si este es muy bueno Es que los hay mejores incluso Es que no se está jugando El dragón que pone tokens Que es mejor que este No se está jugando Bueno Pues ahí queda mi opinión Luego me equivocaré Y será la mejor carta de la colección Y se jugará en todos los mazos del mundo Y podríais reiros de mí Pero cuando eso llegue Sale la oportunidad Pero ahora mismo Me parece que No es malo Pero es que los hay mejores Es el problema que hay Cavalí con blindaje de bronce Por 3 es un 3-2 Que arrolla Que también es equipo Puedes equipar por 5 Que es carísimo Y da más 3 más 2 Y arrollar Es una carta bastante mala Para construido Porque es muy costosa Por 3 un 3-2 Arrolla Es una caca Y tener que pagar 5 adicionales Para dar más 3 más 2 Y arrolla a la otra criatura Es una caca también Así que es un bicho Que bueno El limitado Ojo El limitado no está mal El tema de arrollar Aunque sea un poco caro de mana El limitado esta es una buena carta Pero en construido no Vamos a ver Aparición trepitante Por 2 Encantamiento Aura Encantar tierra Vale Esto te encanta una tierra Que tú controles Es muy raro Vamos a ver qué es lo que hace Uy Como mola La tierra encantada Es una criatura roja 3-3 Con prisa Que sigue siendo una tierra Uy Sabéis que en la Myrodin original Había unos Genhus Que eran unos encantamientos Que encantaban tierras Y las convirtían en criaturas Y fueron muy buenos En aquellos tiempos Claro que en aquellos tiempos No había lo que hay ahora Ahora mismo hay Un montón de tierras Que se convierten en criaturas Y son bastante buenas Todas ellas Así que esto hace Esto hace algo Que hoy en día En estándar Ya lo hacen muchas tierras Convertirse en criaturas Si la tierra encantada Fuera a ser destruida En vez de eso La aparición crepitante Y esa tierra Gana la habilidad indestructible Hasta el final de turno Ah no Tienes que sacrificar La aparición crepitante Para que la tierra Gana indestructible Entonces no se muere la tierra Pero deja de ser un 3-3 Porque pierde la aura Es interesante Pero no se va a jugar Porque para eso Tienes las tierras Que se convierten en criaturas No vas a gastar una carta En algo que ya Hacen tus propias tierras De por sí Es que sería ridículo Como os digo En los tiempos De la Kamigawa original Había un Genju En cada color Y eran muy buenos Y encantaban tierras Y las convirtieran en criaturas El rojo la convirtió En un 6-1 Por ejemplo El verde en un 4-4 Pero porque en aquellos tiempos No había tierras Que se convirtiesen en criaturas Entonces venía genial Los Genju Había Bueno si había dos cartas Que eran tierras Que se convirtieran en criaturas Pero una era un 1-1 Y la otra había que pagar 6 Para que fuese un 3-3 O sea eran mucho peores Así que esta carta Es interesante Como habéis dicho por ahí Pero no la veo jugable Reactor Chispa Dragón Por 2 Es un artefacto Que siempre que el reactor Chispa Dragón U otro artefacto Entra al campo de batalla Bajo tu control Pones un contador de carga Sobre el reactor De Chispa Dragón Vale O sea En este artefacto Va a haber contadores Y puedes pagar 4 Sacrificar el artefacto O sea te habrá costado 2 de jugar Otros 4 de sacrificar O sea van 6 de maná Además Me imagino Que habrás tenido que Jugar otros artefactos Para poner más contadores Y que sea más útil Hace una cantidad de daño Igual a la cantidad de contadores De carga sobre él Al jugador objetivo Y esa misma cantidad de daño Hasta una que otro objetivo Esta carta es buena Esta carta es buena El reactor Chispa Dragón Dice Jesús Bautista Por cierto Buenas tardes Hablando de esta carta Por 2-2 Es un 3-3 Prisa Es que sigue siendo Tierra Estaba pensando Te la pueden subir a la mano Te la pueden subir a la mano Con la esperanza en extinción Por un azul Y te has quedado sin tierra Y sin aparación crepitante Y no se juega poco La esperanza en extinción En Magic Arena Ahora mismo Oscar Vai 16 Gracias por el follow Bienvenido Así que no es demasiado buena Y esta carta Simplemente Por ella misma La carta es buena Simplemente requiere Un mazo Que tenga muchos artefactos Un mazo Con muchos artefactos Convierte esto En una carta Que gana partidas Además es 2 por 1 Si le consigues meter 4 o 5 contadores Le vas a hacer 4 o 5 daño al rival Y 4 o 5 Una criatura del rival Es un 2 por 1 Haces un montón de daño al rival Un montón de daño a una criatura Y no os digo nada Pero hay muchísimas criaturas Que son artefactos Vale Justo me tienen que fastidiar Ahora solamente hay una Ya veremos más en el color rojo Pero hay muchas criaturas Que son artefactos Y esto va a tener muchos contadores O sea No sé si va a ser viable Lo que quiero decir Es que esta carta Es mejor de lo que parece En una primera A una primera vista Vale A primera vista Pues es mala Porque cuesta mucho maná Porque hay que jugar artefactos Pero lo que hace Es un 2 por 1 Mucho daño a un rival Mucho posible Daño a un rival Mucho posible Daño a una criatura Y puede ganar partidas Es decir ¿Por qué esto tiene combo? No Dice Sí Es que con esto Como está por ahí comentando Por ejemplo Está preguntando ¿Quién lo preguntaba? Dadas87 Pregunta ¿Servirían las fichas De tesoro y de sangre? Sí, claro Siempre Que el otro artefacto Entre en el campo de batalla Bajo tu control Cualquier artefacto Y es súper fácil Hay mazos Que te pueden poner 3 o 4 o 5 o 6 Fichas de tesoro Muy fácilmente Pensad en Magda Pensad en Hay muchas formas De poner muchos artefactos En mesa Y meterle 10 contadores A esto Es que esta carta De verdad No la había pensado Con todas las fichas De sangre que ponen Los vampiros Todas las fichas De tesoro Que te ponen Pues yo que sé Cartas como Gast de onda O cosas de ese estilo Bueno, de verdad Hay un bicho blanco Hay un bicho blanco Que miras las 4 cartas Del top Y te pone un artefacto En mano Que por 2 es 1-1 Que no se ha jugado Porque no hay mazo artefactos Pero podría ser Claro Es que este Es que lo decía Yo cuando he leído Esta parte aquí Ya he empezado a pensar Ojo, esto no es tan malo Y ya habéis empezado A dar ideas en el chat Y claro, ya se empiezan A juntar las piezas Tesoro Sangre Criaturas con sinergias Criaturas de artefacto Que hay en el formato Esta carta Es un poquito cara De mana Pero si juegas Artefactos Que dan mana El estus Y cosas de ese estilo Además también En el mazo O sea, todo artefactos Un mazo que sea solo artefactos Y reactores de estos Y controlar con los artefactos La partida de alguna manera ¿No? Dragón Bueno, o sea, sí Es que el dragón este Por ejemplo Fíjate, sí, justo, justo El atsusi Mira, ya Hay una razón para sacrificarlo Pongo el atsusi Lo sacrifico Pongo 3 fichas Tesoro más Tesoro más Artefactos Te hago 40 de daño No hay Seguro que hay algún encantamiento Que duplica el daño O algo por el estilo De hecho lo hay No es tan mala esa carta No es tan mala Puede que vea juego Puede que vea juego ¿Cómo se llama? Me voy a quedar con el nombre Reactor Chispadragón Puede ser Puede ser una carta De esta colección importante Sintetizador experimental Bueno, y ojo Y en limitado O sea, digo en limitado Perdón En vintage O en legacy Seguro que hay algún mazo Bueno, con Horkis Recall Con Horkis Recall Por ejemplo En vintage Haces maná Loto Mox Mox Tal Horkis Recall Bueno Reactor Chispadragón Horkis Recall Me subo todos los artefactos A la mano Los vuelvo a jugar Black Lotus Mox 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 Tal Primer turno Gato, horno En histórico No sirve el gato Porque el gato No es artefacto El horno sí Ya está La criatura que duplica Las fichas de tesoro Es que es eso Eh, lurkeando Buenas noches Bueno, ya digo noches Sí, ya son las 10 de la noche En España Ya a partir de aquí Digo buenas noches Don Chávez Buenas también Buenas noches A todos los que estéis por aquí Por el directo Muchas gracias Sí, sí, efectivamente Es que hay mil maneras De aprovechar esto Y de explotarlo Bueno, es verdad Claro, de verdad El horno pone fichas de comida Claro, claro El gato Las fichas de comida Que pone el horno Por ejemplo Cierto, cierto Tenéis razón Me había caído O sea que sí Sintetizador experimental Venga, que me vuelvo loco Por un mana rojo artefacto Que cuando entra O deja el juego Bueno, el campo de batalla Exilia la primera carta De tu mazo Y hasta el final del turno Puedes jugar esa carta Uh, qué interesante Puedes jugar Además, si es tira La puedes jugar ¿En qué turno jugáis Este sintetizador experimental? En el primer turno no Porque en el primer turno No lo puedes aprovechar Haces mana sintetizador No vas a jugar la carta Segundo turno Antes de jugar tierra Sintetizador Y si sale tierra La juegas O si sale hechizo De coste 1 Vale Es interesante Como mínimo esta carta En el sentido Que es probablemente Por un mana rojo Un artefacto Un artefacto Que te sube contadores Aquí Por poner un ejemplo Cualquiera Y que no pierdes Carta con él Porque te permite Jugar la primera carta Del top Sobre todo En un mazo De hechizos baratos Si lo juegas De segundo turno Puede que falles Pero a partir De tercer Cuarto turno Esta carta Va a funcionar Siempre Y luego Puedes pagar Tres Y sacrificarlo Para crear Un samurái Blanco 2-2 Con vigilancia Solamente a velocidad De conjuro Prometía la carta Pero es un poco floja Porque por sí misma No hace nada relevante Y pagar tres Para poner un 2-2 Sacrificando la velocidad De conjuro No es muy buena No es buena la carta Es que yo me estaba Empezando a emocionar Por cómo empezaba Parecía que podría ser Una buena carta Pero si la habilidad Que viene después No es demasiado buena Se queda a medias Esta carta No es buena para construido Entrada explosiva Por 2 Conjuro Destruye artefacto Objetivo Pon un contador Más uno Más uno Sobre un arquitecto Objetivo A ver Os iba a decir No creo que esta carta Sea jugable en construido Pero Si en construido Hay muchos mazos De artefactos Y no hay ningún Rompe artefactos Mejor que este No lo veo tampoco malo Del todo De banquillo En un mazo rojo agresivo Vale O sea Es una carta Que se puede jugar de banquillo Es mala Porque cuesta 2 Y es conjuro Pero bueno Destruye un artefacto Y pone un contador Más uno Más uno Sobre una criatura Que además queda modificada Es una carta de banquillo Jugable en el banquillo No es tan terrible Bueno ¿Qué es esto? Singularidad explosiva Por 10 de maná Conjuro A ver Antes de nada Pagar 10 de maná Hoy en día En Magic No es complicado Se puede montar un mazo Que junta 10 de maná Claro Si juegas una carta Que te ha costado 10 de maná 10 de maná Tiene que poner Ganas la partida O sea Si no No la vas a jugar Esta carta no será buena Si no pone ganas la partida Vamos al que pone Como coste adicional Para lanzar este hechizo O sea Como si no fuese suficiente Coste pagar 10 Tiene un coste adicional Puedes girar cualquier cantidad De criaturas enderezadas Que controlas Si es que controlas alguna Te cuesta uno menos Amigo Vale Te cuesta uno menos Porque la criatura girada Vale Os digo esta O sea Si yo llevo un mazo Menorrojo agresivo De criaturas pequeñas No voy a llevar Un hechizo de coste 10 Para que esto cueste 5 Tengo que tener 5 criaturas en mesa Y girarlas ¿Dice que girarlas? No Sí Y girarlas Para jugar este hechizo Y digo yo Si yo tuviese 5 criaturas rojas en mesa No sería mejor girarlas Para atacar y matar al rival Vale O sea Cuidado con eso Vale Es un convocar ¿Para qué voy a girarlas Para jugar un hechizo de coste 10? ¿Qué dice? Hace 10 puntos de daño A cualquier objetivo Vale Es malísima Tendría que poner el que hace 20 Y pusiese Si pusiese hace 20 Sería muy buena Pero poniendo hace 10 No hace nada Es que Si tengo 5 criaturas Te ataco con ellas Y te gano Ey Aracel Buenas noches Bienvenido Crenco goblins Pero es que es eso Y tengo un crenco Y tengo ya otros 4 goblins más Te ataco con el crenco Y los goblins y te mato O sea Si hemos llegado a un punto de la partida Quinto turno Tengo mi crenco Mis goblins Ya han pasado muchas cosas en esa partida Ya te habré quitado muchas vidas Supongo ¿No? Si juegas un mazo rojo Al rival ya le has quitado 5 No sé No lo digo claro No me parece una buena carta Descarga de llamas Por X y rojo Hace X puntos de daño A la criatura o planeswalkers Objetivo Y si controlas una criatura modificada En vez de eso Hace X Más 2 puntos de daño No es buena No es buena porque Solo hace daño A criaturas y planeswalkers Si fuese también a jugador La carta sería jugable Sería buena Y además utilizable Sería bastante buena De hecho Sería bastante buena Sería como un Desintegrar sin exiliar Como una bola de fuego Sin poder dividir Pero sería una carta Bastante jugable Es instantáneo Eso sí que es cierto Al ser instantáneo Por eso no pueden hacer Que haga también daño A jugador Pero vamos Sería buena Si fuese daño también A jugador No solo a criatura Planeswalkers Así que la carta No es jugable Para construido Eso sí Es buena Para limitado Eso sí que es cierto Pero en construido no Donde la ira Por 4 Encantar artefacto O criatura Y mientras que sea una criatura Obtiene más 2 Más 2 Y amenaza Vale O sea Para dar 4 Para dar más 2 Más 2 Y amenaza una criatura Es terriblemente malo Pero luego dice que Cuando deje el campo de batalla Este don de la ira Creas una ficha de espíritu Roja 2-2 Con la habilidad de amenaza Ni con esas O sea Es decir Una cosa Si yo juego el don de la ira Pagando 4 de maná Para ponérselo a una criatura Y en respuesta Me matan la criatura No pones el token 2-2 Vale Las auras son las peores cartas De Magic Porque estás expuesto Siempre a que te hagan Un 2 por 1 Y ese podría ser un ejemplo De una muy mala situación Donde la ira No es una carta para construido Y si me apuras Es una carta incluso Bastante mediocre Incluso para limitado Yo no la jugaría en limitado Seguramente en mi mazo Bueno Llegamos al Go Shintai rojo El de las guerras antiguas Hay uno en cada color Son de tipo Altar Los altares ya existían Desde la Kamikawa original Pero en este caso Los han versionado Y los han hecho además Criaturas Encantamiento Legendarias altares Lo importante de los altares Es que tengas muchos en mesa Cuantos más tengas Más cosas se hacen Hubo mazo de altares Hace unos años Bueno El año pasado En estándar En histórico Se jugaba un poquito Porque salieron en Magic Arena Y eran viables Viables para un tier 3 No eran competitivos Pero bueno Pero siempre han sido malos los altares Y creo que no va a cambiar mucho la cosa Porque los altares que hemos visto antes En el blanco, azul, negro No fueron demasiado buenos Y este rojo A ver que dice Por 3 es un 2-2 Que daña primero No es importante la criatura Lo importante es lo que hace el altar Al final del turno Puedes pagar un mana Y si lo haces Hace X puntos de daño A jugador o Plainswalker objetivo Donde X es la cantidad de altares Que controlas O sea que vas a hacer Dependiendo de cuántos altares Tengas 2, 3, 4 de daño Pagando uno al final del turno Con este tal Por sí mismos No son muy buenos Si se pueden juntar dos Es que son malos Son malos Porque aunque juntes 2, 3, 4 de ellos En mesa Y puedas hacer burradas ¿Qué va a hacer el rival? Ir a Dios Y a Dios Literalmente Ey minimocitos Buenas noches ¿Qué tal? Esta colección sale Este jueves 10 de febrero En Magic Arena Claro muere de un choque Es que el problema De estos altares Es que al haberlos hecho Criatura Pues son más fáciles De matarlos O sea Antes cuando solamente Eran encantamientos Pues a ver cómo interactuabas Con un encantamiento Lo más normal Es que la mayoría de mazos No pueden romper encantamientos Pero es que ahora Al haberlos hecho criaturas Los mata todo O sea que son peores Simplemente por el menos De hecho de ser criatura Realmente Gorogoro Discípulo de Ryusei Por 2 es un 2-2 Criatura legendaria Samurai Trasgo Me encanta El dibujo Ver ahí A un Trasgo Con una espada Samurai Y con el casco De Samurai Me parece Flipante Me encanta el dibujo Me encanta la idea Bueno Este es muy bueno Por 2 es un 2-2 Que puedes pagar un mana rojo Y darle prisa A todas tus criaturas Hasta el final del turno O sea El mismo Es un 2-2 prisa Por 3 de mana ¿Vale? Sí Y luego el resto de turnos Ya da prisa A todas tus criaturas Me parece muy bueno Por 2 es un 2-2 Que pagando un arajo Da prisa A todas las criaturas Pero es que Puedes pagar 5 Y crear Una ficha De espíritu dragón 5-5 Solo si controlas Una criatura modificada Atacante Lo cual es Relativamente sencillo Porque una criatura modificada Es una criatura Que esté encantada Que tenga un equipo O que tenga cualquier tipo De contador Y hasta pagas 5 Empiezas a poner dragones Cada turno No sé qué clase de mazo Podría jugar este gorogoro No sé si es para un mazo Rojo, verde De rampeo Que tenga mucho maná Lo digo más que nada Para poder Echar El tema de atacar Con criaturas modificadas Y generar mucho maná Para poner los dragones No sé muy bien Con qué clase de mazo Pero desde luego La carta es buena Algo del juego Tiene que llegar a ver ¿No? Es bastante potente Bueno, para Graf Es una bomba absurda Para Graf es absurda Hombre A ver, es un 2-2 Eso también es cierto Es fácil de matar Pero es buena carta Muy buena Y Supreme Angel RB Muchísimas gracias Madre mía Ángel Siete meses de suscripción De aquí al canal Ya más de medio año Muy buenas noches Un tiempo sin ver tus Tus vivos Pues tus en vivos Pues muchas gracias Por estar aquí de vuelta Bienvenido de nuevo Y espero verte más por aquí Más a menudo Pero vamos Siete meses de suscripción igualmente O sea Muchísimas gracias Estamos analizando Kamigawa Neon Dynasty La nueva colección de Magic Que sale este jueves 10 de febrero En Magic Arena Y estamos ya por el color rojo Llevamos más de 4 horas Ahora mismo ya en directo Ya estamos entrando En la parte final Del análisis Y bueno Desde el momento Un poco así Recapitulando Me está pareciendo Una colección Muy muy buena Muy divertida Estaba mirando por ahí Porque me ha parecido Ver una sombra Y estaba yo solo Así que es complicado Me he asustado Me he asustado Me está pareciendo Muy buena la colección Muy buenos El color blanco Y el azul El negro Un poquito más flojete Pero un power level Muy alto en general En toda la colección El rojo me está gustando Bastante Más que el negro De momento Eiko Yamazaki La general Por 4 Es un 3-3 Que arrolla Creatura legendaria Samurai humano Ya sabéis que es importante Las artes de esta colección Son espectaculares Este me gusta Este por ejemplo No me dice nada Este dibujo No me dice nada Nada, nada, nada Pero este me encanta Un traslo con una espada Samurai No se puede pedir más Pero si en general Los artes de esta colección Son espectaculares Bueno Siempre que un samurái O guerrero Que controlas Ataque solo Puedes lanzar la carta Artefacto objetivo Desde tu cementerio Este turno Tiene una habilidad Muy buena Que es poder jugar Artefactos Desde el cementerio Pero el problema Es que está puesto En una criatura Bastante floja Que tienes que pagar 4 por ella Para un 3-3 Que arrolla Que es muy flojo Y ya si atacas Solo Con un samurái Solo O guerrero Puedes jugar un artefacto De tu cementerio Si es que lo tienes O sea que al final Una habilidad Que puede parecer Muy potente Está en una carta Muy mediocre Y por eso la carta No es jugable Para construido Bueno Llegamos aquí Al hechizo De coste 5 Hay uno en cada color Que cuesta Cuádruple color O por eso digo Que estos hechizos El problema Que tienen muchos de ellos Es que solamente Se pueden jugar En mazos monocolores A ver que mazo A lo mejor Con un segundo color Dos colores Puede llegar a un tapo de rojos Pero muchas veces Va a ser un problema Y Julio Berto Andrés Gracias por ese follow Bueno pues este Por 5 de mana Es un instantáneo Vamos a ver Empieza bien porque es instantáneo Creo que los otros No eran instantáneos No recuerdo muy bien Ahora mismo Como eran los textos De los demás Pero bueno No te dice nada Porque prefiere que hable Su espada Puedes lanzar hasta dos hechizos De instantáneo Y o de conjuro Con un valor de mana De 6 o menos Desde tu cementerio Y o mano También sin pagar Sus costes de mana O sea Puedo coger Dos hechizos De instantáneo O de conjuro Pero también desde la mano Pero dos en total Me imagino No sé si estoy entendiendo Bien el texto Creo que son dos Del cementerio Y o mano Ya está No son dos Del cementerio Y dos de la mano Me imagino Si alguien en el chat Quiere matizar esto O sabe con certeza Bueno Pues pueden lanzar Instantáneos Y o conjuro Sí Claro Claro es eso Pero al final Tienen que sumar Costes 6 o menos Bueno o sea Por 5 de mana Cuádruple rojo Voy a poder rejugar Gratis Dos hechizos Sin pagar su coste de mana Gratis Dos hechizos Que quiero que estén En el cementerio Y que estén en mi mano Porque si estén en mi mano Ya los podré jugar Desde mi mano Más adelante Los que estén en el cementerio No los puedo jugar Hechizos Que sumen costes 6 o menos Dos chispas De coste 3 Que hagan 3 daños repartidos Como quieras Vale Y si ponen en el cementerio En vez de eso Exílalos Vale Esta carta Es bastante bastante buena Realmente muy buena Porque te permite Tutorear O sea quizás en estándar No vaya a brillar Pero esta carta es muy buena Te permite tirar cosas A los cementerios Y luego tutorial O sea jugarlas Desde el cementerio gratis Pagando 5 Hasta un hechizo de coste 6 puedes jugar Gratis pero que no sumen Más de 6 Pero yo que sé Estaba pensando en poder De mythics Y cosas así Puedes tener poder de mythics En el cementerio Y luego con el poder de mythics Jugar magma opus O cosas así Ah bueno Y al final Como dice Aracil Claro otra ventaja Que tiene esta carta Al ser instantáneo Puedes jugar con juros A velocidad instantáneo Porque se juegan En el momento Que se resuelve esto Claro claro Mira Aracil Has dado en la clave Yo creo Te permite jugar con juros A velocidad instantáneo Básicamente esta carta Tiene un coste 5 Y te permite jugar cartas De coste 6 De tu cementerio Creo que es muy buena Muy buena Muy buena Creo que esta carta Va a ver mucho juego Estoy viendo el chat Porque en el chat Estoy lanzando mil ideas Y todas me parecen muy buenas Oh mira Como dice Warlock Counter y chispa Por 5 de mana Puedes jugar De tu cementerio Un counter Y además una chispa Por ejemplo Es que claro Las ideas son infinitas Lo veo para Reanimator Es que entra en muchas posibilidades Es que hay muchos hechizos Que quieres jugar Lo que he dicho antes Tutorial Un mazo Que robas, descartas Robas, descartas O te dequeas Cartas al cementerio Y luego tienes ahí acceso a todo Y luego pagas 5 Y juegas 2 de ellas A velocidad instantáneo El problema es que es un cuádruple rojo Pero creo que de los 4 colores Que hemos visto hasta ahora Porque es un ciclo Hay una de estas en cada color Creo que es la mejor de todas ellas Le veo muchísimo potencial La veo bastante Es bastante jugable Pensad una cosa Por ejemplo Los mazos de Fénix Mazos de Fénix Esto es Pago 5 Y juego otros 2 hechizos Ya estoy jugando el Fénix Ya estoy reanimando Fénix del cementerio Por ejemplo Con el mazo de Fénix De histórico Hoy en día Los mazos de Fénix Están jugando ¿Cómo se llama el conjuro ese? Que cuesta X Y dos rojos Y te permite jugar Instantáneos Y conjuro del cementerio Que es conjuro Es que esto es instant Es mucho más interesante Esto es una bomba Quirules también ahí Está de acuerdo Sí, sí Buenas noches a Quirules Creo que no te había saludado Es buena carta Esta carta es bastante buena Va a ver juego A ver qué mazos la utilizan Pero desde luego Tiene un potencial gigante Yo creo que es la mejor De las 4 que me he visto hasta ahora Uh, es cierto Si te metes las 4 No, es que se exilian Exilia invocar la calamidad ¿Vale? Los hechizos que juegas Se exilian Y la propia Invocar la calamidad También se exilia Pero claro Es cierto Las que hayan ido previamente Al cementerio Te permite elegirla Y jugar ella Más un hechizo de coste 1 Y entonces juegas Otros dos hechizos más Es cierto Es cierto Con varios de estos En el cementerio Que hayan ido previamente Sin haberlos jugado Que los hayas descartado O que hayan ido al cementerio Previamente Desde el mazo O lo que sea Puedes jugar una propia Invocar la calamidad Que cuesta 5 Y otro hechizo de coste 1 Y con ese invocar la calamidad Juegas otros dos Ojo Storm Storm Ah, por cierto Storm Si tenemos el Mind Desire En histórico Buenas tardes Wilson Becerra Bienvenido Tenemos el Mind Desire Que cuesta 6 En histórico Ey, Meme31 Gracias por el O sea, bueno Buenas tardes Bienvenido Gracias por escribir Por primera vez en el chat Pito al cuadruple rojo Como dice Poshio mismo El único que está viendo La realidad La carta es muy buena Pero es cierto que tiene un problema Que es el cuadruple rojo Pero aún es buena Es buena, eh Tiene potencial esta carta Puede hacer cosillas Efectivamente Hay huevos que te filtran el maná Y el cuadruple rojo En el mazo adecuado Puede no ser tan problemático Esta carta es muy buena Es muy buena Se viene Mind Desire histórico No sé si esta carta Lo va a propiciar Pero podría ser Lo que falta No, es que el problema De Mind Desire en histórico Son los aceleradores de maná Es lo que no hay Sin ningún tipo de acelerador De maná decente Mind Desire no funciona Creo Cabalina Venga, seguimos Que me atasco Cabalina Pezuñas férreas Por 6 es un 5-4 Arrolla prisa Ojo Es una carta para limitado Pero bueno Por 6 es un 5-4 Arrolla prisa No se ve todos los días En limitado Esto es una bomba, ¿no? En limitado Es una burrada Bueno, el caso es que Tiene que analizar Puedes pagar 2 Y descartartelo Para dar más 3 más 1 Y arrollar Hasta una criatura Al final del turno Es una carta Muy buena En limitado Realmente me ha sorprendido Porque para ser una común Esto atraca Atraca un montón Tanto la parte de canalizar Como la parte de criatura El caso es que Obviamente no es una carta Jugable en construido Hombre, por 2 Más 3 más 1 Y arrolla en una criatura Fijaos que en construido Ni siquiera es terriblemente mala No es un hechizo Es una habilidad Por tanto no te lo puede encontrar Estar Pero claro, tampoco cuenta Como hechizo Para favorecerte a ti El rojo quiere jugar hechizos Bueno, no es una carta De construido en cualquier caso Es una carta que le veo Muy buena en limitado Y para ser común Muy chula Debería ser infrecuente De hecho esto, ¿no? ¿No veis que esto en limitado Debería ser infrecuente? Es que esto Es que te lo vas a estar esperando Todo el rato Todas las partidas En cuanto el rival Tiene 2 de maná Y va con rojo Ya sabes que tiene el cerdo este Y luego encima Si no te lo ha jugado Sabes que en el sexto turno Viene el cerdo Y es un 5-4 a rolla prisa Esa carta es muy buena en limitado A mí de la industria Por 5 es un 3-6 Ole, esa es mi kamigawa Criaturas que cuestan 5 Y pegan 3 Eso es lo que esperábamos De kamigawa Cuando el kami de la industria Entra al campo de batalla Regresa la carta de artefacto objetivo Con valor de 3 o menos De tu cementerio Al campo de batalla Las habilidades estas Son muy buenas O sea Esa habilidad es muy buena Lo juegas Por 5 de maná Es una caca de bicho Es un 3-6 Pero de gratis Te reanima del cementerio Un artefacto De hasta coste 3 Te gana prisa Y lo tienes Ah, lo malo Tienes que sacrificarlo Al final del turno Aún así no es malo del todo No es malo del todo Porque hay ciertos mazos Que los artefactos Los va a poder aprovechar Para otras cosas Pero además Esta carta no es buena De hecho esta carta Es bastante mala En limitado Tiene su pase Pero en construido A ver Hay muchas criaturas Que son artefactos Entonces En limitado Pues sí Pones en mesa Y un muro 3-6 por 5 Que no hace nada Pero bueno Te reanima Con prisa A lo mejor Alguna criatura Artefacto Del cementerio Una caca de bicho Esto no vale para nada Quería intentar montarme La película Pero no hay forma De resolver esto ¿No? Estallido del kami Por 2 Instantáneo Hace 3 puntos de daño A criatura o planeswalker Ya hay muchas chispas En estándar Ahora mismo Que por 2 Hacen 3 A criatura o planeswalker Hay varias El estallido del kami También hace 2 puntos de daño Al controlador de ese permanente Si controlas Una criatura modificada Vale Si hay un mazo rojo agresivo Es posible Que estallido del kami Se juegue ¿Por qué? Porque mata criaturas pequeñas Y además Hace daño adicional Al jugador Así que no está mal del todo Te exige tener Criaturas modificadas Pero bueno Supongo que eso es Un problema secundario ¿No? Contadores de todo tipo Más uno más uno Contadores de todo tipo Son fáciles de tener En permanentes tuyos Necesitas tener Criatura Criatura modificada Igualmente Ya digo Si hubiese Una roja agresiva De criaturas pequeñas Esta carta Vería juego El problema es que Ahora mismo No parece viable El mazo rojo De criaturas pequeñas Ahora mismo El mazo rojo agresivo Es más de criaturas grandes Que de criaturas pequeñas Con dragones Y cosas Curia encendida Por un mar a rojo Instantáneo Me encanta este dibujo Es Kikijiki Estoy mirando a Kikijiki Porque lo tengo ahí Este señor es Kikijiki ¿No? Kikijiki Con un casco ahí Samurai Tengo que coger a Kikijiki A Kikijiki Que sé que os gusta Venga Que me saco el Kikijiki Bueno He cogido el Kikijiki Es el Kikijiki ¿Verdad? Pero sin el dragón Vale No he cogido la figura entera Del dragón Que es muy grande Es Kikijiki Con un bazooka Kikijiki con un bazooka Y con traje de samurai No Es un Aki Ah es un Aki Pero tiene muchos Los Aki tienen toda esta Todos estos cuernos Y todos estos pinchos Y todo esto Pues vaya Que decepción Bueno Más uno más cero Y tendrá el primero Hasta el final del turno Un hechizo Que es un truco de combate Mínimamente jugable Inlimitado Pero no es jugable Bien construido Así que no lo intentéis En vuestras casas Hojas lagarto Por dos Es una criatura Equipo ¿Vale? O sea Funciona de las dos maneras Es un 1-1 Que daña dos veces Y que si lo equipas Por dos Sobre otra criatura Esa criatura Tiene dañar dos veces Pues esta carta No me parece nada mala ¿Eh? Estas hojas lagarto Las veo jugable Como criatura agresiva Por dos Es un 1-1 Poca cosa Daña dos veces Poca cosa Pero Es un 1-1 Que daña dos veces Si a un bicho Que daña dos veces Le puedes dar Por ejemplo Más 3-1 Y arrollar Pues ya es un bicho Que pega de 8 Y arrolla ¿Vale? Por ejemplo Es un ejemplo cualquiera Por dos de mana Le das más 3-1 Y esto ya pega 8 Arrollando Además Y con dañar primero Y dañar normal Y además Si tienes otra criatura Que sea buena Pues se la equipas A esa criatura Tienes un 4-4 Pues mira Le voy a poner Las hojas de lagarto A este otro bicho Que pega 4 Y pega 8 ¿No? Es versátil Esta carta es buena Hojas de lagarto ¿No? ¿Qué opináis? Yo creo que sí Ojo con este equipo Este equipo es decente Es bueno Este equipo puede ver juego Perfectamente Como bicho No es una maravilla Pero bueno Búscate un mazo Que pueda doparlo Que lo pueda hacer crecer Y como equipo No está mal del todo tampoco O sea No es muy bueno En ninguna de las dos cosas Pero no es malo En ninguna de las dos Es una carta bastante jugable A ver si lo juego En algún mazo Me gusta Me gusta bastante En cualquier caso El diseño es muy bueno Marcha de la alegría temeraria Ojo al dibujo Este dibujo Has tomado algo Que te ha sentado muy mal Y estás viendo chirivitas Por todos lados Este también hay un ciclo Uno en cada color Hay 5 cartas de estas Uno en cada color Por X y rojo A velocidad instantánea Puedes reducir su coste En 2 Por cada carta exiliada De tu mano Cuando lo juegas El caso es que lo que haces Es exiliar las X primeras cartas De tu biblioteca Y puedes jugar hasta 2 de esas cartas Hasta el final de tu próximo turno Estaba esperando Al menos es hasta el final De tu próximo turno Estaba esperando Que pusiese Que las puedes jugar gratis O sea Me está diciendo Que tengo que pagar A lo mejor 5 de mana Para exiliar 4 cartas ¿Vale? Pago 5 de mana Para exiliar 4 cartas Del top del mazo Y hasta el siguiente turno Puedo jugar 2 de ellas No es muy bueno, ¿no? Es decir Para eso Prefiero un robacartas cualquiera Que por 4 robo 2 cartas Y ya está Y me dejo de complicaciones Y de historias Si las cartas de tu mano En lugar de exiliar Las cartas Dices, bueno Busco sinergias de cementerio O lo que sea No me parece buena Me parece que hay formas mejores De obtener ventaja de cartas Que esto Un poco caro En cuanto a costes Al menos es instantáneo Lo puedes hacer al final De tu turno del rival O lo que sea Pero no me acaba de decir mucho Oye, este es graciosísimo El kabuto con cabeza de ogro Estaba pensando en The Walking Dead Digo en The Walking Dead Aparte de The Walking Dead También es una imagen Que se puede ver perfectamente Estaba pensando en Breaking Bad No quiero hacer spoilers Por si alguien no ha visto Breaking Bad Y la quiere ver Que sepáis que Bueno, no digo más Kabuto con cabeza de ogro Por 2 es un 2-2 La criatura equipada Obtiene más 2-2 ¿Vale? Bueno, o sea Es otra criatura equipo De estas de las que hemos hablado antes Por 2 es un 2-2 Y que siempre que el kabuto Con cabeza de ogro O la criatura equipada Con ella Hagan daño de combate Puedes sacrificar este permanente ¿Vale? Y si lo haces Descartas tu mano Y robas 3 cartas ¿Vale? Es el típico hechizo rojo De descartar tu mano Para robar 3 La dificultad No es mala carta Por cierto Se equipa por 3 Sobre otra criatura Se reconfigura por 3 No es mala carta El problema es que El turno en el cual Quieres hacer su habilidad Es difícil que este bicho Ataque y no se ha bloqueado Ni nada Y puedas robar esas 3 cartas Y así lo tienes que sacrificar A mí no me convence No me gusta mucho Ha habido cartas similares a esta Pero generalmente ha sido Al jugarlas Las juegas Y hacen su habilidad Descartar tu mano Tu mano vacía Para robar 3 En cambio Al ser simplemente un 2-2 Tiene que atacar Hacer daño de combate Sacrificarse Y entonces Descartar tu mano Y ya robas 3 O sea Son muchas cosas Para que esto sea bueno Yo creo Para mi puesto A mí no me parece Que sea una buena carta Para construir No me parece jugable Samurai sin igual Por 3 Es un 2-3 Con amenaza Que siempre Que un samurai o guerrero Que controla ese ataque solo Te cuesta uno menos Lanzar el próximo hechizo Que lances este turno Claro, claro Evidentemente Como dice Andrew En el chat Lo bueno de estas cartas Es que no es la primera Carta que vemos De estas rojas Lo bueno es que No, lo bueno no Es que es para eso No tener mano Y robar 3 Claro, la gracia es Que te hayas vaciado Tu mano completa Y robes las 3 cartas Si no, no tiene gracia Si tienes que descartarte 1 o 2 o 3 Para robar 3 Bueno, tampoco es Lo peor del mundo Pero no es la idea El samurai tiene una habilidad Muy interesante ¿Vale? Atacas O sea, tú cuando ataques Con un samurai o un guerrero Solo El siguiente hechizo que lances Te cuesta uno menos Es como abaratar costes Es como generar maná El problema es el bicho En el cual está Es un samurai cacas Por 3 Es una criatura que pega 2 Tiene amenaza Pero el color rojo Como digo es el color agresivo Pensad que el color rojo Cuanto Cuanto más daño Puede hacer mejor Y un bicho que pega 2 No es precisamente Lo que está buscando Por 3 de maná Así que yo creo que es la razón De que esta carta no sea jugable Por muy interesante Que sea su habilidad El limitado es muy bueno El limitado De hecho esta carta El limitado es una carta Pero no estamos hablando De limitado Aquí hemos venido a hablar De construido Si estaba leyendo el chat Y he leído Ikari Buenas noches Leo Batería con ejil Pero que estás diciendo A Ikari Y luego miro aquí a la pantalla Y digo Si pone batería con ejil En pantalla ¿En qué está pensando esta gente? ¿Por qué le llaman Batería con ejil a una carta? Bueno, en cualquier caso Lo han hecho Y Batería con ejil Por un mana rojo Es una criatura Equipo Que por uno es un 1-1 Prisa No empieza mal Y al Himpa Gracias por ese polo No empieza nada mal El texto de esta carta Que se puede reconfigurar O sea, es decir Equipar sobre otra criatura Por un mana rojo Y le da más uno Más uno y prisa Me parece bastante buena Esta carta O sea Me parece que es La carta ideal De un mazo rojo El típico mazo rojo Agresivo Que quiere de primer turno Una chinche pequeña Que ataque rápidamente Y tal 1-1 Prisa por uno Vale Y a partir de ahí Cada turno Por un mana rojo Vas a poder darle prisa A la siguiente criatura Que vayas jugando Cada turno Y además Cuando este bicho 1-1 Ya no valga Porque el rival Tiene lo que sea Le damos uno más uno Además también Como equipo Por cierto Una cosa importante Que es buena esta carta Sí, sí La batería con el heal Es bastante buena Una cosa que estaba pensando De los Me acabo de dar cuenta De las criaturas Equipo Es que una vez Que tú reconfiguras Sobre una criatura Deja de ser criatura ¿No? ¿O no? No Si sigue siendo criatura Está anexado O algo así ¿Verdad? Esto no me queda Claro, anexa Este equipo Ah, vale No es una criatura Justo lo que iba a decir Entonces Cuando tú anexas Cuando tú reconfiguras Una criatura de estas Sobre otra criatura Deja de ser criatura De modo que si el rival Tira una ira de Dios Te mata Todas las criaturas Pero Estas criaturas de equipo Se quedan en mesa De modo que son una especie De antihiras de Dios Claro Y eso es una gran utilidad Eso es una cosa Que no sé si la habíamos pensado Te matan en la criatura La que está equipando No importa La batería con el gil Vuelve a su mesa Vuelve a la mesa Y sigue haciendo su trabajo Es bastante bueno Claro, es que es eso Había que leer justo La última frase Mientras esté anexado No es una criatura Eso es bastante útil Que no había pensado todavía En esa faceta de estas cartas Y las hace bastante más interesantes ¿No? Una de las cosas buenas que tienen Otra más La verdad es que son bastante buenas Estas cartas Y esta batería con el gil En particular Me gusta mucho Yo creo que va a ver juego Siempre hay un mazo Siempre hay un mazo rojo Agresivo Y esta carta parece que entraría ¿No? Como este Este sí lo había visto El Ronin reforzado Por un mana rojo Es un 2-2 prisa Tócate los pies Por uno rojo Un 2-2 prisa Que al comienzo De tu paso final Lo regresas a la mano De su propietario Me parece Relativamente bueno Por mana rojo Mana choca a tu cara Mana choca a tu cara Mana choca a tu cara O sea, siempre lo tienes Ojo al tema Ninjitsu Y cosas de esas También O sea, es Un bicho muy barato Que no te importa Subir toda la mano Para meter ninjas en mesa Lo malo es que el color rojo No va a ir con los ninjas Pero ahí funcionaría O sea, me parece que es una carta Que en los primeros turnos Incluso en turnos avanzados Por un mana rojo Hacer 2 daños 2 daños Creo que esta carta Es bastante buena Y cuando ya no sirva Te lo descartas Y robas otra carta Porque tiene que analizar 2 Esta carta también está muy bien Hay unas poquitas cartas rojas Muy buenas De costes bajos Que pueden funcionar ¿Verdad? Así que No está nada mal Me gusta bastante Esta carta También estaba pensando En la combinación Entre Batería con Egil Creaturas de ese estilo Running reforzado Pues pueden ser Unas buenas combinaciones Esta carta es bastante buena Y aunque se jugará Vamos A priori parece que sí Sería así Y soldador y chatarra Por 3 Es un 3-3 Que lo puedes girar Sacrificar un artefacto Con valor de mana De X Y regresas la carta Artefacto objetivo Con valor de mana Menor que X De tu cementerio Al campo de batalla Gana la habilidad de prisa Hasta el final del turno Esta carta es muy buena ¿No? Es un... ¿Cómo se llama el soldador? Sí, el soldador trasgo ¿No? Esto es un welder Goblin welder Esto es un soldador trasgo Vamos, es que se llama soldador Y es un trasgo Es un soldador de chave Es un soldador y es trasgo Y digo Esto es un soldador trasgo Es un Goblin welder Es que hay una carta Es más poderosa Es más poderosa de la historia De la historia de Magic Que era el Goblin welder Que por un mana rojo Que era un 1-1 Que lo girabas E intercambiaba Un artefacto de la mesa Por uno del cementerio Era buenísimo Es brutal Bueno, sigue siendo brutal Pero es que intercambia Cualquier artefacto Entonces puedo intercambiar Mi artefacto de coste 0 Que tengo en mesa Por mi artefacto de coste 8 Que tengo en el cementerio Así que era un mazo Que se tiraban muchos artefactos Al cementerio Y luego con el Goblin welder Empezabas a pirolear Claro, lógicamente Esto, salvando las distancias Hace más o menos Algo parecido Por 3 es un 3-3 O sea, entra un poco tarde Ya en la mesa Lo puedes girar E intercambiar un artefacto Que tienes en mesa Por otro del cementerio Siempre va a ser de menor coste El del cementerio Pero también entra con prisa Artefactos O sea, el caso es que Esta carta tiene potencial Tiene potencial de ser buena Más aún teniendo en cuenta Que hay muchísimas criaturas En esta versión Que son artefactos Aparte de los De los equipos Y aparte de los vehículos Hay otros artefactos También muy buenos En esta versión Este soldador de chatarra No me parece nada malo Puede ser incluso bueno Puede ser incluso bueno Ya incluso si le metes prisa Con batería con el heal Le metes prisa Y el mismo turno Que lo has jugado Puedes sacrificar Ya un artefacto Y ponerlo en juego No sé hasta qué punto Esto va a ser explotable ¿Vale? Porque el problema de esto Es que tienes que sacrificar Un artefacto Y recuperas de tu cementerio Otro artefacto Pero de menor coste Pero vamos Igualmente Igualmente Parece una carta Con potencial Para pirulear con artefactos Y hacer bastantes cositas Esta carta puede ser bastante buena Ya veremos qué pasa con ello Rompeaceros del desguace Por cuatro ¿Veis? Otra criatura artefacto En este caso es Bi Bueno Bi Bye Bi Bueno Bi Para mí siempre va a ser Bi Por cuatro es un 3-4 Que pagando uno Y sacrificando otro artefacto Obtiene más dos Más uno Hasta el final del turno Esto es mucho O sea, este bicho Puede pegar mucho Con muy poquito maná Porque lo que hemos comentado antes Hay muchas fichas Muchas fichas de artefacto Fichas de tesoro De sangre O lo que sea Y es muy fácil Que puedas sacrificar Dos, tres, cuatro artefactos Y que esto gane Más seis, más ocho Pero bueno Al final Estas cartas no suelen ser buenas ¿Por qué? Tiene un coste alto Y la criatura por sí misma No es demasiado buena Por cuatro es un 3-4 Tienes que pagar uno Sacrificar otros artefactos Y entonces empieza a ganar Ataque y Resistencia Y este es el problema de siempre Primero Tienes que tener muchos artefactos Y tienes que sacrificarlos Pagar mucho maná Y si te matan esto en respuesta Te lo suben a la mano O lo que sea Pues al final no ha hecho nada Y es lo que hace Que estas cartas muchas veces Pues no sean Esto no es un humano Es una tog Es verdad Es una tog Que come artefactos No es buena carta Para construir Como os decía Onda sísmica Por tres Es un instantáneo Que hace dos puntos de daño A cualquier objetivo Y un punto de daño A cada criatura Que no sea artefacto Que controla El oponente objetivo Es una buena carta De banquillo Contra mazos De criaturas pequeñas Haces dos daños A su criatura Que aguante dos Y uno Al resto de criaturas Que aguantan uno Y las matas todas Esto no vale Contra la mayoría De mazos agresivos Pero hay ciertos mazos Que llenan la mesa De tokens uno a uno O de bichitos pequeñitos Y con esto Bueno pues puedes matar Todos los que aguanten uno Ojo y que no sean artefactos En cualquier caso Una carta decente A tener en cuenta Para los banquillos Lanzador simiesco What? Que si esto es un mono Vestido de samurái En el hombro De un señor Vestido de samurái No me lo puedo creer Por un mana rojo Es una criatura Primate Equipo Es un uno a uno Uno por uno Que se puede equipar Por dos Sobre otra criatura Y da más uno Más uno No está mal ¿Vale? Para empezar Es como un poco El conejil ese Que hemos visto antes Siempre que el lanzador simiesco O la criatura equipada Sean bloqueados Hace un punto de daño Al jugador defensor El problema es que la habilidad No es demasiado buena Porque tiene que ser bloqueado Y si este monito Es bloqueado Seguramente el monito muera Y el tener que pagar Uno y otros dos Para equipar Para dar más uno Más uno a una criatura Pues parece un poquito flojo A pesar del dañito extra Que hace al jugador defensor Así que esta carta No es muy buena Hundidor de shokenzan Por dos Es un dos dos Artífice trasgo Que al comienzo del combate En tu turno Puedes pagar un mana Y sacrificar un artefacto Si lo haces Creas un token 3-1 prisa Que no está mal eso Arcangelón Gracias por el follow Bienvenido El monito muere fácilmente Si Es como lanzarlo Contra un muro Pues se va a estampar Y va a ser masacrado Este fundidor de shokenzan No me parece nada malo Por dos son dos dos Pero al comienzo del combate Pagas uno Sacrificas un artefacto Y pones un 3-1 a prisa Que es que No es un 3-1 prisa Hasta el final de turno Es un 3-1 prisa Que se queda en el mesa Con prisa Este fundidor de shokenzan Es mejor de lo que parece Porque uno está acostumbrado A que el 3-1 prisa rojo Siempre se muera Al final del turno Pues este no Este se queda El fundidor está rotísimo Tanto como rotísimo No lo sé Porque tiene un coste Coste alto Que es sacrificar criaturas Y eso es lo complicado Por cierto Arcangelón Que acaba de volver a Magic Después de 10 años Pues han pasado Unas poquitas cosas Paciencia Y poquito a poco Te irás enterando De todo otra vez Zapolope Por cierto Gracias por el follow Estaba mirando Que había entrado alguien Que había hecho el follow Y no le había dicho nada Y quería darle las gracias Bueno pues no es malo El fundidor de shokenzan No es malo Me parece una buena carta Y con potencial de ser buena Y de ser jugable Luego veremos si se juega Porque ya digo Requiere un mazo Muy específico Con muchos artefactos Para que sea bueno Pero parece que encaja Sí, fichas de sangre Fichas de tesoro Un poco lo que hemos venido Diciendo todo el rato Templado por la soledad Por dos Encantamiento Siempre que una criatura Que controla ese ataque Sola Exilas la primera carta De tu mazo Y puedes jugar esa carta Este turno ¿Esta carta es buena? Yo creo que no Creo que es peor De lo que puede parecer Ey, Niodan Gracias por el follow Bienvenido Creo que esta carta Es peor de lo que pueda parecer Yo sinceramente Si fuese un mazo rojo Digo Prefiero un hechizo Que por dos Me dice que robo dos cartas Y ya está Que andar con las historias De Bueno Si atacas con una criatura Muestras la primera carta Del mazo Y la puedes jugar Si es un coste 5 No puedo jugarla O sea Es decir Si te sale una carta Que puedes jugar O que te conviene jugar En ese momento La puedes jugar Y si no Pues no Entonces Al final va a haber turnos Que la usas Turnos que no la usas Es un encantamiento Que lo juegas Y no hace nada Si te matan la criatura Que tenías en respuesta No hace nada O sea Que es una carta de estas Que a mi no me acaba de gustar Porque es Si Habrá partidas Que lo petas Lo revientas Con esto Vale Dices Bah He atacado 4 veces He jugado 3 tierras extra Y un hechizo extra Gracias a esto Y otras partidas Dirás Joder Al final me he comido esto Con patatas Y por eso no me gusta No me gusta esta carta Alex Tudosa Gracias por el follow Bienvenido Isapo Lope Demasiadas condiciones Efectivamente Es un poco lo que Lo que pasaba Siguiente carta El Bueno Es que no paramos No paramos Agüita Gracias por el follow Muy buenas tardes No paramos Muy buenas tardes a todos Muchísimas gracias Por estar por ahí Y con la carta De Stringus de la Cabra Exodez Muy buenas noches Cuando veas el power level De algunos artefactos Te vas a volver loco A ver Sinceramente La colección ya me está pareciendo Que tiene un power level Bastante alto Me ha gustado mucho el blanco Me ha gustado mucho el azul Me está gustando bastante El color rojo El negro me ha aflojeado Un poquito más Pero vamos Debes ser muy contento O sea que si me dices Que los artefactos Van a ser mejores Todavía creo que estoy viendo Me está alucinando Rayhu del trueno Por 4 es un 3-3 Prisa Me encanta El dibujo Siempre que ataque Pon un contador Más uno más uno Sobre la que te lo objetivo Que controles Él o cualquier otra criatura Que controles O sea es decir Por 4 es un 4-4 Prisa si quieres Básicamente Y luego Hace X puntos de daño A cada oponente Donde X es la cantidad De criaturas modificadas Que controlas Que no sean el Rayhu del trueno Vale O sea el mismo No cuenta para esos daños extra Pero por 4 es un 4-4 Prisa Si quieres Y si lo juegas En un mazo En el que todas tus criaturas Son modificadas Simplemente Cuando ataques Con el Rayhu Es que el problema La habilidad de hacer X Daños extras No es muy fácil De conseguir Con cuantas criaturas Que vas a estar atacando Como para que vayas a hacer Una cantidad de daños decente Creo que este bicho No es demasiado bueno Creo que es un poco peor De lo que puede parecer A primera vista Me da la sensación Pero bueno Ikari MTG Muchísimas gracias Que acaba de Acaba de regalar Ni más ni menos Que dos suscripciones Joder Se agradece un montonazo Por esas dos suscripciones regaladas Se agradece muchísimo Muchísimo Ikari Y además Bueno Vamos a felicitar A los afortunados Desolador Y quien 314 Que se llevan de regalo Enhorabuena Esas pedazas de suscripciones aquí Que os dan Un montón de cosas De regalo Además Además de que veis el stream Sin publicidad Los que estéis suscritos al canal También dan regalos De emotes Y cosas de esas Especiales Para los suscriptores Y Kayburn Muchas gracias También Joder madre mía Hoy es el día El día más espectacular La cantidad de subs Muchísimas gracias Kayburn Por esa suscripción A través de Twitch Prime Primer mes Se agradece un montonazo Y muy buenas noches Bienvenido a la familia Madre Lo que decía Si es que estéis loquísimos No paráis Ahora también Llega Jesús Bautista Con sus Nada despreciables 17 pedazos de meses Casi el año y medio Además de nivel 1 Nos agradece especialmente Tuchu Efectivamente Nailaiki Nos avisa que ha saltado El tren del hype Directamente al 22% Del nivel 2 Si se llega a No sé Bueno no sé cómo va esto Si se llega al nivel 3 Del tren del hype Los emoticonos que os dan Serían todos estos de aquí Me parece brutal La verdad que La verdad que eso está bastante bien Así que si os queréis Si pensabais Suscribiros O donar bits Es el momento Para llegar al nivel 3 Del tren del hype Y que los emotes Que os regalen Sean Sean esos de ahí Bueno volviendo al tema Que se nos hace tarde Como digo Creo que esta carta Es un poquito más floja De lo que pueda parecer O sea Luego al final Seguro que es la carta Más jugada de la colección Y la mejor de todas Pero a mí a priori Me parece que va a ser difícil Realmente Que merezca más la pena Este bicho Que un dragón De los rojos que hay Por ejemplo En líneas generales Pero bueno ¿Qué es esto? Pero si esto es League of Legends La carta es League of Legends Pero si es Sona DJ Es una mezcla Entre B Y Sona DJ Para los que jueguen League of Legends Lo sabéis perfectamente Bueno el caso Molde a canciones De Toguasi Por 2 Es un 2-2 Criatura Artefacto Artificio Humano Siempre que otro artefacto Entra al campo de batalla Bajo tu control Gana más 1 o más 0 Hasta el final de turno Estas cartas Normalmente No son cartas De construido A lo que me digan ahora Que hay una carta Que te pone 4 tokens De ficha de tesoro artefacto Entonces este bicho Podría ganar más 4 o más 0 Pero vamos En principio Estas cartas son más Para limitado Que para construido Si se juegan construido Me sorprendería bastante Que hubiese un mazo Con tantos artefactos Como para que esto sea bueno Lo que quiero decir Esta carta Es a priori mala Salvo que Exista una carta Que me ponga 4 artefactos De golpe Entonces digo Méteme 4 molde a canciones De estas de Toguasi Que pegan de 5 o de 6 Cada turno Entonces si no Es la carta de Jesús De DJ Jesús Que nos ha pasado en todo el día Estará super liado hoy Arquero del disparo doble Por 4 es un 2-3 Con alcance Es decir Puede bloquear Creaturas voladoras Es un arquero Trasgo Interesante ¿Cuántas criaturas rojas Con alcance hay? Hay muy poquitas Y arqueros Trasgo Seguro que es el primero También Bueno pues Cuando el arquero Este El disparo doble Entre al campo de batalla Hace 2 puntos Niño A cualquier objetivo Eso es muy bueno O sea a ver Por 4 Es un 2-3 Es una carta Tiene alcance Bueno Tampoco mejora demasiado Pero al menos Puede bloquear las voladoras Pero Una criatura Que según entra en juego Ya hace 2 daños A cualquier objetivo Criatura O jugador O principal Ya empieza a ser interesante Pero es que además La puedes canalizar Hacer 2 puntos daños A cualquier objetivo Es un poco triste Pero creo que esta carta Es decente Esta carta es bastante decente Es jugable Yo creo que esta carta Se puede llegar a jugar El problema es que Es escasa en todo Son 4 de mana Para una criatura 2-3 Y Solo hace 2 daños Es como que te falta algo No es mala Pero le falta un poquito más Creo que es buena Creo que se va a jugar Ey Rasca Buenas noches Bienvenido Y en el peor de los casos La puedes descartar de tu mano Para hacer 2 daños A cualquier objetivo Por 2 de mana Que es decente Por 2 hacer 2 A cualquier objetivo Creo que es una carta jugable Creo que es una carta jugable Y que puede llegar a ver juego Si hay un mazo adecuado Pues un mazo que se aproveche bien De llevar artefactos De trasgos De criaturas con habilidades De entrar en juego Porque las puedes sacar Y meter en juego Para un mazo tipo blink O algo por el estilo La carta es bastante decente Bastante buena ¿Me encontrará mazo? Es que le falta un poquito de estadística No sé qué opináis Pero es la sensación que me da Que le falta un poquito más Para ser realmente buena Es buena Ogro imparable Por 3 es un 4-1 Que cuando entro en juego La criatura objetivo No puede bloquear este turno Es muy mala Es una criatura para limitado Una criatura que solamente aguanta Ni para limitado Casi Solamente aguanta 1 Mueren todos los bloqueos Vega 4 Sí Pero Sin habilidades relevantes Una criatura no puede bloquear En construido Lo que menos ocurre Son bloqueos Renegado rebelde Por 2 es un 1-3 Que obtiene más 2-0 Por cada otra criatura modificada Que controlas Ojo a este señor Ojo a este señor El renegado rebelde Garen Veo muy fácil Que tengas una O dos criaturas modificadas En mesa Y que este bicho Sea un 3-3 por 2 De maná En el color El color rojo Es el color que menos Fuerza tiene en sus criaturas O que menos Fuerza resistencia El que más tiene es el verde normalmente Y el rojo es el ser de los que menos Generalmente por 2 En el color rojo Te esperas un 2-2 Y ya te das por satisfecho Criaturas rojas Que por 2 pegan 3 Hay muy poquitas Es poco habitual Más o menos Podríamos decir Pues aquí tienes por 2 Una criatura que potencialmente Es un 3-3 O incluso un 5-3 Es un Little Tarmagoy Festo A poquito Que el mazo Que estés jugando Tenga la posibilidad De modificar las criaturas Y todo eso El Elvis japonés Me parece que esta Esta carta es bastante buena Y que puede ser parte De los mazos rojos Agresivos Adecuados Mazos que puedan Hacer esto De modificar ¡Ey! Es Elvis Bueno pues Muchas gracias Marcusex Y buenas noches Gracias por gastar La carta del valesito Que me encanta Me parece buena esta carta Me parece jugable Sobre tensión Por un mana rojo Instantáneo Como costa adicional Puedes sacrificar Un artefacto Hace 2 puntos de daño A creatura o Plainswalker Pero si se pagó El costa adicional Hace 4 de daño Aldebaran Insane Gracias por el follow Buenas noches A ver Por uno rojo Instantáneo Hace 2 daños A creatura o Plainswalker Pero si además Sacrificas Un artefacto Hace 4 Pero solo A creatura o Plainswalker Y también a PablitosB892 Muchas gracias por el follow Y bueno Madre mía También a Akius Gracias por ese follow Bienvenidos todos Se agradece un montonazo No me parece mal Removile El problema Por uno solamente Hace 2 Solo a creatura Plainswalker Y para que haga 4 Tienes que obligatoriamente Sacrificar un artefacto Creo que no se va a jugar Porque Creo que hay mejores Chispas que hacen daño A creaturas y Plainswalkers Que no Que cuesten 1 No hay La verdad es que Que cuesten 1 Que hagan 4 A creatura no hay Lógicamente Pero tienes que sacrificar Un artefacto Para hacer eso Entonces creo que es mejor Gastar un hechizo De los de coste 2 Que hace 4 Y ya está O que hacen 3 O que hacen otras cosas Bueno pues con eso Con eso terminamos El color rojo Llegamos al color verde Me ha gustado mucho El color rojo Me ha parecido muy bueno De todas maneras Me ha parecido mejor El blanco Luego el azul Luego el rojo Y por último el negro Vamos a ver Donde se queda el color verde Llegamos Llegamos a ver Llegamos a ver